Arrancan los participantes de la prueba inicial del programa de hoy La larga de pareja, Leartillere, Oroxo, van a luchar la delantera Oroxo por el centro, Leartillere por la parte exterior Aguayano por dentro, el tercero mata, siete, cuarto, quinto, Pertinaz Seguidamente aparece así, luego Torres, el Maraca Y posteriormente está corriendo el caballo, qué placer Del primero al último lugar, diez cuerpos, vienen a pasar los primeros 400 metros Oroxo dominando la carrera, insiste Leartillere por la parte central Mientras que Aguayano corre tercero, cuarto, viene mata, siete, por fuera Seguidamente Pertinaz, luego corre Torres, enseguida sin, con el ejemplar, qué placer El Maraca corre en el último lugar, a doce cuerpos de la punta, en 22 exactos Los primeros 400 metros, Oroxo domina, cae Leartillere, también mata, siete Y Aguayano se cuela por dentro, cuando están girando la última curva E ingresan a la recta final, Oroxo dominando la prueba Cae Aguayano también, mata, siete, insiste Leartillere, Pertinaz También trata de venir, Oroxo se defiende, mata, siete A la carga, por fuera, mata, siete por la parte exterior Y Oroxo por el centro, luchando la delantera Oroxo se defiende, mata, siete, por fuera Oroxo y mata, siete, desiniendo, mata, siete por fuera Oroxo por dentro, domina, mata, siete Segundo Oroxo, en el tercero Aguayano En el cuarto, Asín, quinto, Pertinaz, sexto, el Maraca En el séptimo, qué placer, en el octavo Leartillere, en el dodeno, Torres En el cuarto, Asín, quinto, Pertinaz